Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado en máximos ¿Comienza la gran subida? Vamos con el informe semanal del día 7 de noviembre de 2021 Vamos con el repaso de una semana súper interesante, como comentó en el título de este vídeo, ya tenemos al mercado nuevamente en máximos, todos los índices haciéndolo bastante bien, varias empresas haciéndolo muy muy bien y parece que empieza a entrar volumen aparte de ese buen price action que ya de por sí vemos en esa rotura máxima de los índices y parece que empieza de nuevo la cosa a retomar, ¿no? A tirar a máximos además esta vez con bastante fuerza, por lo tanto vamos a ver un poquito, como siempre, en los índices de empresas, también que hemos visto esta semana en valor de cartera, visionarios para repasar un poquito todo esto, ¿no? Estos máximos históricos que estamos viendo en el mercado, en ciertos valores si realmente estamos teniendo buenas roturas si está acompañándose volumen, en qué pueden llegar en qué pueden terminar estas roturas tan tan buenas que estamos teniendo en el mercado, ¿no? Tenemos como siempre aquí delante el índice del Nasdaq, el Nasdaq Composite y, bueno, solo hay que ver el gráfico para ver esa subida de más de un 3% esta semana, subida muy muy fuerte rompiendo a máximos históricos en esta semana después de ese pullback que estuvimos comentando en estos últimos meses tuvimos ese pullback a la medida de 40 semanas la cual hacía muchísimo tiempo que no visitábamos o no hacíamos siquiera el amago por ir a visitarla, ¿no? Fijaos, como siempre, en previas consolidaciones nos quedábamos bastante lejos de tocar esa media y llevábamos sin hacer ese retesteo a la media de 40 semanas desde prácticamente el primer trimestre de... bueno, no, perdón desde el inicio de la segunda mitad del 2020 llevábamos ya más de un año sin visitar esa media que como siempre decimos es una media muy importante la media que nos indica la salud del mercado es muy bueno ver que tenemos cierto soporte en esa media porque al final es la media que nos va a indicar si realmente está habiendo interés en este mercado, ¿no? Tuvimos esa confirmación rebote bastante bueno y directamente nos hemos ido a máximos muy interesante observar el volumen de estas últimas semanas recordemos que el volumen siempre nos da la confirmación de que el movimiento del precio es real, ¿no? Si estamos viendo una subida como siempre decimos como ya sabemos una subida no se produce por otra cosa que por un exceso de demanda frente a la oferta existente y siempre que venga acompañada de volumen nos indicará que no ha sido simplemente porque un par de acciones se han demandado por encima de la oferta porque haya habido una demanda un poquito superior a la oferta sino porque realmente ha habido mucha compra ha habido mucha demanda entrando eso nos genera que haya una vela de volumen tan grande como las que vemos aquí llevamos dos semanas de bastante volumen y que van acompañando una subida del precio bastante fuerte de hecho fijaos como la semana la terminamos en máximo de la propia semana cerramos en la zona alta por lo tanto muy buena vela del Nasdaq que ya digo vuelve a romper nuevos máximos esperemos que esta vez como ya comentaba en el pasado informe semanal estábamos teniendo en los últimos meses roturas que no llegaban a dejar continuaciones sino que teníamos roturas para seguir consolidando volvimos a romper tímidamente para seguir consolidando fijaos aquí ¿no? como estamos consolidando muchos meses rompemos pero realmente no es una rotura muy fuerte simplemente seguimos consolidando volvemos a hacer un amago de rotura pero rápidamente viene un pullback y ahora que hemos tocado esta media que retesteamos el gráfico en ese soporte parece que sí estamos yendo bastante fuerte de hecho fijaos ¿no? la vela de volumen de esta última semana superior a la de todos los últimos meses y además rompiendo muy fuerte esta vez parece al alza por lo tanto muy buena pinta la de Nasdaq y todo podría indicar a que podríamos tener continuación de esta rotura para comenzar una tendencia bastante mejor marcada que no lleve tanta consolidación 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 porque al final eso sobre todo se puede traducir en falsas roturas falsas roturas porque no llegamos a tener una rotura sólida con una tendencia fuerte que venga atrás de ella por lo tanto veremos si conseguimos que esto se vea plasmado en una ya digo en un inicio de tendencia así está bastante mejor marcado si nos vamos al gráfico del S&P veremos un poquito lo mismo fijaos como esta semana también cerramos muy arriba más 2% haciendo máximos históricos también estas dos semanas de volumen aunque no son tan llamativas como las del Nasdaq sí que vemos como son superiores a las de semanas anteriores principalmente a la de ese pullback que hubo a la zona baja al igual que en el Nasdaq tenemos bastante más volumen en la subida que en aquellas semanas de bajada y más de lo mismo en este caso sí que como ya veníamos comentando el S&P llevaba una tendencia bastante fuerte bastante bien marcada principalmente con la media de 10 semanas hicimos este pullback por debajo de la media en estas últimas semanas en estos últimos meses pero ya rápidamente volvemos arriba fijaos que estamos incluso cerca de la zona alta del canal por lo tanto el S&P también haciéndolo muy muy bien en estos últimos meses lo ha hecho bastante mejor que el Nasdaq pero bueno ya como hemos venido diciendo a lo largo de todo este año este año ha estado tirando mucho más lo que han sido empresas de gran capitalización las large cap las empresas más pequeñitas quizás han tirado menos al final el S&P son las 500 empresas más importantes más grandes y obviamente que hayan tenido tanto peso estas empresas tan grandes pues ha dicho que el S&P pueda también haber plasmado justamente eso una tendencia mucho mejor marcada que la que hemos tenido en el Nasdaq donde hemos visto muchas consolidaciones que no llegaban a tener buenas roturas también muy importante esta semana rotura de el Russell 2000 por fin llevamos meses meses y meses comentando el buen comportamiento que estaba teniendo el Russell esa consolidación tan buena después de una subida tan vertical estábamos consolidando de una manera muy ceñida ceñando el precio súper bien aquí fijaros como incluso cuando nos encontramos con la media empezamos a comprimir entre esa media y máximos era cuestión de tiempo que volviéramos a máximos históricos lo llevábamos comentando mucho tiempo y finalmente fijaos el pedazo de rotulón que hemos tenido esta semana más 6,09% en el índice en un índice en el Russell 2000 y bastante volumen acompañando a esta semana por lo tanto esta es la señal que íbamos buscando desde hace meses llevábamos meses repasando este gráfico viendo cómo iba comprimiendo comentando que era cuestión de tiempo que tirase y por qué es tan importante porque esto nos indica que por fin empieza a entrar dinero en las empresas de un poquito más de riesgo como comentábamos este año ha sido un año en el que el dinero realmente ha estado entrando en la gran capitalización en las large cap en las empresas grandes consolidadas y demás lo que vemos directamente en el S&P y esto nos empieza a indicar que ya por fin el dinero puede estar empezando a rotar a empresas más pequeñas ¿por qué? porque estamos viendo que el índice que recoge a las empresas de baja capitalización está empezando a romper a máximo está empezando a tener volumen puede retomar la tendencia y eso obviamente lo que nos indica es que está entrando dinero en este tipo de empresas este índice no rompería la alza si no estuviesen rompiendo y haciéndolo bien empresas de este estilo esta capitalización al final el índice es una media del conjunto de empresas que lo conforman y como digo a este índice lo conforman ciertas empresas de pequeña capitalización con ciertas características son empresas pequeñas y esto nos indica justamente lo que comento que está entrando por fin dinero en ese tipo de empresas y eso puede hacer que nos puede estar mostrando que el apetito de riesgo por parte del inversor se está volviendo a está volviendo a aparecer por lo tanto podemos ver cómo empieza ya a entrar más acumulación más podemos empezar a ver más roturas por parte de estas empresas tan pequeñas más pequeñas perdón y lo positivo de esto es que son las que nos interesan a los visionarios ¿por qué? porque son empresas que no están tan consolidadas son empresas más pequeñas pueden dejar revalorizaciones más altas porque al final como siempre decimos una empresa de 500 millones puede tener mucho más complicado duplicarse triplicarse que una empresa de 1, 2, 3, 4, 5 vídeos que puede duplicarse y triplicarse sin hacer ruido en el mercado sigue siendo una empresa muy pequeñita y por poco potencial que tenga la empresa puede haber cierto tipo de patrones cierto tipo de tendencias que pueden dejar rentabilidades muy grandes por lo tanto parece que empieza a confirmarse esto que llevamos diciendo en los últimos meses sobre un buen cierre de año así que veremos sobre todo si empieza a haber continuación a estas roturas y empezamos a tener tendencias muy bien marcadas vamos a repasar un poquito los valores un poquito valores de la carta visionario valores que teníamos en vigilancia vamos a comenzar con Matterport porque es el valor que comentaba en esta semana que es un valor que tiene comentaba que es un valor que en los próximos meses lo puede hacer muy bien lo sigo pensando así sin embargo no está en la carta de visionarios a día de hoy esta semana ha bajado un 1,8 no se ha movido mucho sin embargo sí que hizo un amago por romper a máximo no obstante voy a ponerme aquí el cuadrito de earnings para que se vea esta semana presentó resultados empresariales no fueron unos buenos resultados empresariales fueron malos de hecho esos resultados empresariales fijaos como tenemos aquí actualizado el dato del último trimestre más 10% de crecimiento incluso facturaron por debajo de las previsiones un crecimiento fijaos el último anteriores trimestres 108% 21, 10 va habiendo esa aceleración eso no es lo que queremos ver como inversores de la empresa lo que queremos ver es que de hecho pasa todo lo contrario que incluso va acelerando cada vez más el crecimiento es cada vez mayor por lo tanto de hecho si nos vamos a gráfico diario fijaos como hizo aquí un amago de romper parecía que rompía bien sin embargo empezó a haber bastante ruido y ya en los resultados se metió una piña bastante fuerte tuvo una bajada de un 13,8% y como siempre los resultados son una lotería pueden ser buenos pueden ser malos incluso siendo buenos puede el valor caer al final depende un poquito de cómo se lo toma el inversor y en este caso hemos tenido unos malos resultados y que además la reacción que ha habido en el mercado no ha sido la mejor de hecho como digo te estuvo cayendo un 13% en ese día sin embargo ya digo no cambia nada en la empresa la empresa a largo plazo sigue teniendo la misma pinta como comentaba en el vídeo del lunes que si no lo viste pues te recomiendo que vayas a verlo comentaba esta empresa en detalle a qué se dedica y demás comentando un poco el potencial que puede tener y sigue intacto todo lo que comentaba al final lo interesante de esta empresa no es lo que está haciendo ahora sino el papel que puede tener en el futuro por lo tanto sigo creyendo que si esos fundamentales retoman un buen camino siga haciéndolo bien este SML que sigue intacto sigue configurando bien un poquito acercándose al máximo volviendo a encontrar a ir reduciendo esa volatilidad que ha habido esta semana empezar a ir moviéndose en rangos bastante más ceñidos podría tranquilamente en los próximos meses próximas semanas meses quizás algún mes debería de consolidar para volver a dejar un buen gráfico podría volver a romper tranquilamente máximos históricos y seguir haciendo muy bien porque ya digo sigue todo intacto simplemente un último dato de resultados empresariales que no ha sido el bueno como siempre los resultados son una lotería y por ello siempre hay que tener una estrategia que tenga en cuenta esos resultados y que puede pasar cualquier cosa en ellos bueno otra empresa que ha presentado resultados esta semana esta sí que está en cartera visionarios es Datadoc cartera que tenemos perdón valor que tenemos en la cartera de largo plazo de visionarios ha tenido esta semana una subida de un 11,05% imparable Datadoc le estamos haciendo ya un 60 y pico por ciento de rentabilidad la verdad que ha sido un valor súper sencillo porque desde que nos dio la entrada lo ha hecho súper bien aquí empezó a ser una especie de aceptación en canal alcista súper positiva bastante ceñida además en precio encuentra soporte la media de 10 semanas volvemos a tirar por lo tanto ya digo espectacular perfecto el comportamiento de Datadoc en un par de meses le estamos haciendo un 60 y pico por ciento de rentabilidad además presentando buenos resultados fijaos estos últimos trimestres como va incluso acelerando este último trimestre más 75% triple dígito NPS poco que comentar una empresa perfecta básicamente fundamental es muy bueno gráfico muy bueno y sobre todo entrada en timing perfecto y desde que entramos comienza una tendencia súper súper sólida por lo tanto genial comportamiento de Datadocs ZS también haciéndolo muy bien esta semana subiendo un 6,16% la verdad es que es otra empresa que lo está haciendo súper súper bien tendencia súper bien súper bien marcada le estamos haciendo también como un 50% de rentabilidad también valor de la cartera de largo plazo S también haciéndolo muy bien está más bien todavía consolidando un poquito fijaos cómo está con la media de 10 semanas ahí pegadita tenemos resultados dentro de 2 semanas no esta semana que entra sino la siguiente tenemos resultados en S por lo tanto habrá que estar atentos pero ya digo muy buen comportamiento siguiendo entre esos máximos y la media de 10 semanas Afirm también haciéndolo muy bien otro valor que tenemos en la cartera de largo plazo esta semana sumando un 1% y tenemos resultados empresariales la semana que viene por lo tanto va a haber que estar atentos a esos resultados de Afirm y además voy a poner gráfico diario porque Afirm está teniendo un comportamiento muy interesante que me está gustando mucho y es que fijaos cómo desde que rompe a estos máximos históricos aquí lo tenemos empieza a ser una especie de consolidación muy ceñida de hecho el jueves incluso la rompía el viernes tuvo una pequeña caída un 2,5% incluso estuvo cayendo más básicamente porque presentó resultados Peloton fueron malísimos cayó un 30 y pico por ciento y Peloton es el principal socio de Afirm de donde hasta hace unos meses provenían la mayoría de ingresos de Afirm era su socio número uno sin embargo como ya sabemos en estas últimas semanas en estos últimos meses Afirm ha ampliado muchísimo su catálogo de clientes haciendo partnership con empresas como Amazon como Target como Walmart como American Airlines por lo tanto ya digo estuvo cayendo como un 5% al final recuperó bastante obviamente el inversor tiene que entender que ya Peloton no es el núcleo de Afirm no es quien genera la gran parte de la facturación de Afirm porque Afirm ya va a empezar a ser una empresa mucho más grande que va a mirar mucho más allá y tendrá asociados muchísimo más importantes que Peloton y como decía lo que más me está gustando es esta aceptación tan ceñida después de la rotura esta especie de base sobre base ya intentando romper la lanza y que además tenemos resultados de muy poquitos por lo tanto es muy posible que estemos en espera de esos resultados para si son buenos retomar esa tendencia al alza y seguir tirando porque Afirm tiene muy buena pinta ya digo lo está haciendo bastante bastante bien y bueno ya en su día comenté cuando lo comenté como idea de inversión hace un par de semanas en un informe semanal que era una empresa que creía que se podía duplicar fácilmente y como he seguido diciendo sigo lo mantengo creo que puede seguir tirando muchísimo es una empresa de 44 billions que está empezando a petarlo muchísimo está empezando a asociarse con muchas empresas a expandir muchísimo su servicio además está teniendo cierto trending ese tipo de servicio por lo tanto creo que lo puede seguir haciendo muy muy bien ¿qué más valores? Netflix otro valor que tenemos en la cartera a largo plazo creo que es el último si no me equivoco en este caso Netflix la única que ha caído esta semana menos 6,4% sin embargo comportamiento totalmente normal venía la semana anterior de un 3,8 arriba la anterior de un 5,8 arriba y al final hay que tener en cuenta que Netflix es una empresa que no tiene un comportamiento tan vertical suele tener consolidaciones mucho más largas movimientos mucho más pausados y fijaos como aquí incluso debería estar esperando a la media de 10 semanas tenemos ahí un apoyo bastante fuerte la solemos seguir muy de cerca nos estábamos extendiendo un poquito de ella y rápidamente vamos a buscarla la esperamos por lo tanto mientras no pierda esa media probablemente lo siga haciendo muy muy bien pasando ya a valores de la cartera visionarios clásica bueno Hamef sigue haciéndolo increíblemente bien probablemente el valor que mejor lo está haciendo hasta ahora del año en la cartera porque el comportamiento que está teniendo es perfecto tiene una rotura la rotura es muy buena tiene continuación una subida bastante buena y sólida bastante vertical y nada más romper se pone a aceptar en los máximos de hecho llevamos 2 semanas de de lo que vendría a ser supply tight close es decir después de una subida muy vertical fijaos como tenemos esta subida después de esta pequeña aceptación en los 40 subimos a estos 48 dólares de manera vertical y enseguida en lugar de haber cierta venta recogida de beneficios o lo que fuera pasa todo lo contrario el valor se queda flat se queda muerto en ese punto no hay oferta se queda aceptando en los máximos históricos por lo tanto muy buen comportamiento además si no vamos a gráfico diario fijaos como la banderita es de libro como además ha ido ciñendo en estos rangos después de una subida tan vertical en lugar de haber devuelto esa subida o de haber recogido beneficios y demás nada nos quedamos aceptando muy bien resultados la semana que viene por lo tanto mismo escenario que a film como comentaba en la film es muy posible que después de esa subida estemos aceptando de forma tan ceñida en espera esos resultados empresariales que si son buenos podamos tener podamos retomar la tendencia de una manera muy sólida y en este caso estoy viendo exactamente lo mismo por lo tanto ya digo si esta semana los resultados empresariales son buenos probablemente Hamef necesite muy poco para retomar al alza porque el comportamiento que está teniendo es muy 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 positivo y el siguiente valor que tenemos en la cartera visionarios clásica ZI que vuelve a entrar en la cartera visionarios ZI que ha tenido una semana hiper movida bueno quien nos haya seguido de cerca esta semana o que haya seguido de cerca el valor digo a nosotros porque nosotros vamos publicando un poquito todo esto diariamente por redes sociales por Twitter por Instagram visionario bolsa en Instagram arroba visionario bolsa en Twitter y bueno ZI presentaba como comenté en el anterior informe presentaba resultados empresariales esta semana fueron muy muy buenos los resultados empresariales de hecho fijaos trimestre positivo NPS ganando 0.13 18% con respecto al trimestre anterior y más 60% en facturación facturaron más de lo que se esperaba tuvieron un beneficio superior al esperado además elevaron el guidance fijaos aquí además como ya están elevando el guidance el guidance vienen a ser las previsiones para próximos años las previsiones en beneficio para próximos años se va elevando esta flechita verde es lo que nos indicaría cuando está en verde significa que lo están elevando cuando está en rojo significa que ese guidance se ha modificado a la baja y bueno lo esperado para el próximo trimestre para el año todo lo elevaron al alza básicamente dijeron pues vale esperábamos esto pero hemos facturado más hemos tenido mayor beneficio y además para próximos trimestres y para el año también esperamos que sea más eso es obviamente lo que todo inversor desea en la presentación de resultados de su empresa de hecho empezó a romper a máximos lo hizo muy bien sin embargo a la hora de presentar estos resultados anunciaron un offering un offering que no era un offering dilutivo es decir un offering viene a ser que la empresa saca más acciones al float es decir al mercado si en el mercado ahora mismo hay 356 millones de acciones fijaos lo que tenemos aquí 6 en float básicamente sacaban 10 millones de acciones más ¿qué significa eso? que por un lado este tipo de situaciones puede suponer por un lado podemos tener el tipo de offering en el que la empresa saca nuevas acciones es decir quiere capitalizarse y crea nuevas acciones que estén autorizadas para que salgan al público y así levantar capital poder disponer ese capital para ciertas inversiones porque necesitan dinero para afrontar ciertas pérdidas o lo que fuere en ese caso sí que puede ser algo negativo sobre todo depende un poco de en qué vayan a utilizar ese dinero pero negativo en el sentido de que estarían diluyendo tus acciones ¿por qué? porque la empresa se empieza a dividir en más acciones por lo tanto si yo tengo un porcentaje de la empresa ya ese porcentaje se verá automáticamente diluido por lo tanto influirá mi participación en la empresa sin embargo en este caso no era ese el escenario que teníamos sino que simplemente era un offering por parte de ciertos inversores de capital privado cuando la empresa era privada en su día pues ciertos fondos de venture capital habían invertido en la empresa y ahora que la empresa está en máximos pues han decidido vender sus acciones ¿qué pasa? que para colocar esas acciones para venderlas tienen que sacarlas al mercado porque ya la empresa es pública ya la empresa está cotizando y simplemente pues sacan las acciones al float al mercado públicamente y pues tras esa noticia tuvimos una reacción bastante negativa de hecho vamos a gráfico diario y fijaos como nos movimos en rangos súper amplios en ese día tuvimos un máximo nada más abrir el mercado de 73,19 dólares nos tuvimos un mínimo de 65,25 dólares es decir tuvimos una bajada de más de un 10% de los máximos del día mucha volatilidad y al final pues directamente tuvimos que salirnos de valor ante tanta volatilidad ese movimiento tan feo que estuvo haciendo sin embargo una vez se colocaron esas acciones ya directamente el precio empezó a comportarse bastante mejor al día siguiente de hecho tuvimos ahí una especie de shakeout que terminó recomprándose haciéndolo muy bien y enseguida empezamos a acercarnos al máximo súper bien retomando con bastante volumen por lo tanto muy buen comportamiento del precio después de esa noticia por parte de ZEI además la vela semanal fue perfecta fijaos cómo cerramos en máximos de la semana subida de un 9,57 muchísimo volumen por lo tanto estamos en ZEI veremos si esta vez es la correcta sobre todo como lo comentábamos por el chat si no hacen un nuevo offering porque recordemos que ZEI ha hecho bastantes offerings ya cuando entramos aquí hicieron un offering como comentaba tenemos por aquí un punto en el que teníamos la entrada no llegó a hacerlo bien a causa de ese offering que había sacado luego volvieron a anunciar que se vendían bastantes acciones por aquí arriba al final siempre que ha estado cerca de máximos como que han ido descargando esas acciones colocando ese papel colocando, colocando y al final eso le ha ido cortando las alas a la subida de ZEI por eso siempre ha sido una empresa que ha sido como un quiero y no puedo siempre ha estado ahí en la mira ha intentado hacer máximos pero al final nunca lo han dejado y esta vez veremos si tras ese movimiento tan raro que tuvimos que se recompró muy fuerte cerramos en máximos mucho volumen veremos si por fin comienza a tener continuación y podemos tener una tendencia sana una tendencia sólida que nos lleve a alejar atrás todo este gráfico porque llevamos bastante tiempo esperando por ella por lo tanto veremos que tal la semana que viene ZEI si tenemos continuación si lo sigue haciendo bien también como el cierre de esta semana y JAMEF pendientes de sus resultados empresariales también bueno resultados en Afirm como comentábamos así que va a haber también mucho movimiento la semana que viene bastantes cosas de las que estar pendiente y ahí estaremos los visionarios pendientes de todas estas empresas en cartera así que bueno como siempre si quieres seguir aprendiendo puedes entrar en visionariobolsa.com acceder a los 4 primeros vídeos gratuitos del curso visionario bolsa simplemente entrando en visionariobolsa.com pones tu email tu nombre a ese email te mandamos los 4 vídeos y ya podrías verlos de manera gratuita y nada sería todo por el informe como siempre suscríbete si quieres ir recibiendo contenido de este tipo dale like si te ha gustado el vídeo espero que hayas aprendido como siempre que te haya gustado deja cualquier comentario cualquier cosa que quieras decir y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo